Pues bien, aquí vamos, una nueva aventura comienza, sabemos que esos pasos dados y el camino recorrido nos han traído hasta aquí, la universidad, y aunque no veremos a nuestros amigos de siempre, aquí encontraremos nuevos, con diferentes ideas, distintos puntos de vista, con otras vivencias, pero con los mismos sueños, los mismos anhelos, las mismas metas, y de un momento a otro se convertirán en nuestra segunda familia. Bienvenidos todos a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El sueño universitario ha comenzado.